La levanta entre línea... ¡Pablito! ¡Mitá ya, hombre! ¡Pablito que corre! ¡Para ello! ¡Para ello! ¡Para él! ¡Para él! ¡Para donde! ¡Para donde! ¡Vol! 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 No puede ser! Pero que nos han robado... ¡Que nos han robado, hombre! ¡Que nos han robado, hombre! ¡Esto es increíble! ¡Nos han robado! ¡Nos han robado! ¡Esto es increíble! ¡Nos han robado! ¡Nos han pasado 40 segundos del tiempo de descuento!